hola amigos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a preparar un bistec a la mexicana bien sencillo y queda delicioso para comenzar en un sartén poco profundo vamos a poner 4 cucharadas de aceite y aquí vamos a agregar una papa picada yo en este caso fue una sola papa porque estaba algo grande pero si no puedes poner dos vamos a sofreír un poco por algunos minutos y vamos a agregar aquí el bistec de res 500 gramos vamos a sofreír también por algunos minutos ya que haya cambiado de color el bistec que ya esté casi casi listo vamos a agregar media cebolla picada un chile serrano picado y dos jitomates picados si tú quieres que quede más picoso puedes agregar más chile o si no te gusta que quede picoso no pongas ningún chile agregamos sal y pimienta cantidad necesaria revolvemos por algunos minutos para que todos los ingredientes vayan soltando su sabor y vamos a tapar después de los 10 minutos destapamos y vamos a ver que ya soltó jugo nuestra carne y todos los vegetales que agregamos ahora vamos a agregar cilantro picado y estaríamos listos para servir y bueno pues así es como quedaría listo el bistec a la mexicana bien sencillo bien práctico y bueno pues queda bien bien rico espero que te haya gustado la receta dale like suscríbete comparte nos vemos hasta la próxima cuídate mucho hasta luego sin chau